Era una mañana clara, cuando en el mirar el día, comprendí Que mi amor era ese cielo, y mi alma era el sonido, sin querer Y no entiendo así, por qué razón, los barcos vienen y se van Y a pesar de aquel vacío, ¿dónde voy está tu cuerpo? Y nos ven Como las rosas en los jardines, entre espinas y perfumes Nos amamos bajo el sol Y así, yo penetré tan lleno el misterio de tu amor Y agarró mis libros, quemó todas mis palabras falsas Hoy es temprano, hoy comienza más de miedo ¡Gracias! 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 Y agarró mis libros, quemó todas mis palabras Hoy es temprano, hoy comienza el dos de enero, como las rosas en los jardines, con espenas y perfumes, nos amamos bajo el sol. Y a pesar de las palabras, donde voy está tu cuerpo, es más atrás, y no sé si por qué razón los barcos vienen y se van. Y agarro mis libros, que motivas mis palabras falsas, hoy es temprano, hoy comienza el dos de enero.